Desde que nos conocimos, me enamoré de ella, su cabello castaño y mi copete anaranjado eran el uno para el otro. Y sí, quizás estábamos muy mocosos, pero en las estrellas estaba escrito que juntos tendríamos nuestra noche de bodas. Y tenerte en mis brazos y poderte decir. Espero que se te pudre el c***. Te amo. Te amo.